Bienvenidos, bienvenidos a bordo, Valeria Balistreri. Valeria, ¿cómo vas? Hola, Guido, excelente, feliz de estar acá. ¡Qué lindo, Valeria! Al final me haces vos un recibimiento espectacular a mí. Ay, es que estoy muy feliz. Es que lindo, pero qué bueno la gente que es así, locutor. Porque lo transmite, claro. Es que lo transmite. Claro que sí. Mirá, hola, Hernán Drago. Hola, Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. Falso, falso, total. No me siento que me saludó genuino. Escuchame una cosa, Valeria. Valeria, da vuelta la pelota de fútbol americano. Excelente, 64. Oíme, ¿a qué te dedicas? Soy instrumentadora quirúrgica en el hospital La Gleice. Saludos para todos mis compañeros. Ah, en La Gleice, el de los ojos. El de los ojos, sí. Oíme. De gas pimienta. Sí, ese. Ah, sí, yo me lo agarré, te conté, sí. Sí, me entró. En realidad me sopló el viento y se me vino encima, no es que me lo tiré, pero justo estaba andando en auto y bajé la venta. Bueno, ya te voy a gustar. No, claro, igual. Bueno. ¿Mayor o menor? Menor, Guido. A ver, da vuelta. Sí, excelente, excelente. ¿Mayor o menor? Eh, menor. A ver, da vuelta. Bien. Bien, perfecto. ¿Estás en pareja? Sí, estoy de novia. ¿Hace cuánto? Hace como cinco años, entre días y vueltas. Ah, sí, te peleás mucho. No, quizás. ¿Es que hay gente locutor que se pelea con las parejas todo el tiempo? Sí. Sí, sí, no está bueno eso. Y siguen estando, ¿eh? Y sí, a veces están, pero se van peleando. ¿Vos, Muscari, sos discutidor, o no? No, ojalá tuviera pareja para discutir. Ah, bueno, bueno. Uf, uy, uy, uy. No, la verdad que la desple que tiró. Escuchame, ¿Marcasoli vos sos de discutir mucho? No, no tanto. O sea, por un motivo importante, sí. Sí, sí, lo importante para vos. En general discutimos por eso, claro. Si no, no. Escuchá, y Marcela Baño, sí, debe decir una de malas palabras. No, 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 malas palabras no, pero sí, soy así como de, si tenés que, mi novio me dice, ¿querés que peleemos? Peleamos, ¿eh? Ah, querés que peleemos. Ah, eso te da. Vos querés pelear, me dice, vos querés pelear. Ah, vos querés pelear. Vos querés pelear, me dice. Ah, porque se da cuenta que vos por ahí tenés ganas de pelear. Y sí, hay gente que la lleva mejor en la pelea. Le gusta, sí. Oíme, Valeria, Valeria, 28, mayor o menor. Y vamos con mayor. Mayor. A ver. ¡Sí! Bueno, bien, bien. Ay, disfrutás de la vida vos, Valeria. Sí, sí, sí. Se te nota que sos así, Valeria. Sabés que sí, naturalmente siempre me siento feliz y agradecida. Uy, eso está bien, locutor. Muy bien. Porque la vida, ¿cómo es, locutor? ¿Qué dice? A ver, ¿qué? No tengo... No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Eso es la vida, locutor. Ahí va, eso es. A ver, a ver, da vuelta. Antes, esperá, ¿mayor o menor? Mayor. Mayor, dice. A ver. Vamos, sí, vamos. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Qué bien, Valeria! Muy bien. ¡Qué bien, excelente! Ahora que 81, vas a tener que decir si mayor o menor, está Francisco Modet. Francisco Modet. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, Guido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oíme, ¿a qué te dedicas? Soy abogado. Abogado. ¿En dónde trabajás? Abogado penalista de una fiscalía trabajo. ¿Pero qué sos, defensor oficial? No, más la contra, de una fiscalía. Ah, ¿cómo la contra? Ah, ¿del fiscal? Claro, para un fiscal trabajo. Ah, ¿trabajás para el fiscal? Exactamente. Escuchá, ¿tenés paso? Tengo paso. ¿Sí? ¿Con qué música? Blinding Lights. ¿Cómo se llama? Blinding Lights. Es una que está de moda, ¿no? La saqué ahí. ¿Lingote o preguntas? Lingote, Guido. Lingote, ¿preparado para el lingote? Listo. ¿Puede ser peldaño o puede ser, Guido? A ver, ponete la raya negra. A ver. A ver. No, no es peldaño. No es peldaño. Preparado es el lingote blanco. El lingote blanco de Adnice. El abogado, Francisco Modé. ¿Tenés hijos? No, pero tengo varios sobrinos. ¿Cuántos? Ocho en total. Ocho tenés. Cuatro de mi lado y cuatro de mi mujer. ¿Y ahijados? Tengo uno, sí, Francisco. Ok. Diez pares de calzado Adnice. Diez pares de calzado Adnice. Veinte mil pesos, supermercados. Día, Filco. ¿Preparado, listo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dale! No, 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 no. Atrás, atrás para el paso. Atrás, atrás, atrás. Preparado. Listo para el paso. Treinta segundos de paso. Preparado. ¿Listo? ¡Ya! Vamos. Voy. Opa, ojo, eh. Ojo, eh. Sí. Guarda, lo tiene que sostener. Sí, sí. Treinta segundos. Treinta segundos. ¿Qué es eso? Un paso. Mira. Opa. Ahora es increíble porque... Por momentos es Meolanz y por momentos es el bote de Palermo. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Esto es muy discutido, ¿eh? Sí. Esto es muy... A ver. Yo no sé, están... Cruza los dedos. Están discutiendo. Es por el aire acondicionado. A ver, a ver. Hay mucha discusión. Ah, bueno, bueno. Uy, qué discusión que hay. Opa. Fijate cómo tira para atrás. Mirá. Mirá cómo se le arquea el propio torso. ¿Ves? Mirá. Sí, 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 sí. Ese es tirón, tirón, ¿eh? Te digo, Francisco. A ver. Te digo, Francisco. Mirá. Uy, cierra los ojos. Mirá. Pará, pará. Hace calor. ¿Dónde pones el aire acondicionado si lo ganás? En mi casa. Voy a cambiar el otro que está viejo. Uy, siguen discutiendo. Hay definición. Uy. Pensé que era... Perdón. No. Me emocioné, Guido. Pero pasa que lo veo toda la noche. No, igual está bien, está bien. Es aire acondicionado. Sí, sí. Vamos todavía. Bien, excelente. Genial, bravo. Tiene el aire acondicionado. Muy bien. Bravo. Buen paso. Bravo, ganador. Bravoísimo. No, gracias a vos. Muy bien. Se va ganador con el aire acondicionado. Eso. Tiene su GetNet. Muy bien. Señoras, señores, está Jorge Barrios. Jorge Barrios. Chofer o dueño, Jorge. Soy chofer, Guido. Me vengo a ayudar al auto, ¿eh? Es mío el auto. ¿Cómo? Es mío el auto, ahora me lo llevo hoy. ¿Pero qué modelo? Eh, no sé. El mío es el modelo 2010. ¿Es 2010? Sí. ¿Y cuántos kilómetros tenés? Mirá, ese auto tiene 469 kilómetros. Uh, tiene, ¿eh? Ufa. Le hiciste, va por el medio millón de Head casi. Y sí. Sí, sí. Escuchame. ¿Pero qué marca es? Decime la mitad de la marca. Empieza con F. Con F. Es for, for. Sí. Fía. Fía. Sí. Y después de esa palabra viene... Fiat Ciena. Perfecto. Sí, sí, está bien, está bien. Está bien. Te llevas el 2020. El 2020 de ese mismo modelo. Totalmente. ¿Qué número vas a elegir? Eh, negro el 11. ¿Cuál? ¿Negro el 11? Así es. Ah, el 11. El 11, sí. Sí, son todos negros ahí. Ahí son todos negros. Y sí, sí, los números. Claro, claro, porque vos lo decís por la... Bueno, no importa. Es el 11. ¿Y el 11 por qué? Bueno, es una historia un poquito larga, pero... ¿Cuál, cuál? Una vez estaba navegando por el Paraná con un buque a escuela de la Armada. ¿En serio sos, 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 este... Timonel? No, era marinero en aquel momento. Ah, marinero. Y bajamos ahí en el puerto de Paraná y a la tarde subimos ahí al hotel y ahí por primera vi una ruleta y vi un señor que apostaba y apostaba en el 11. ¿En dónde? ¿En qué ruleta? ¿En dónde? En Paraná. En Ros... En... Paraná, Entre Ríos. Ah, en Entre Ríos. En Entre Ríos. Sí. Y apostaba por el 11. Claro, no, un señor apostó por el 11. Yo no lo conocía porque yo tenía... Entonces tenía 18 años, tenía. Ah, y te quedó el 11 como tu número. Me quedó... Ay, que salga el 11. Ojalá. Que salga el 11. El taxi cero kilómetro. Pero, escuchame, tenés Zafirus también. Hay cuatro Zafirus. Bueno, ojalá que pueda... O sea, te ganás 10.000 pesos. Te digo, desde ya le caes bien a José María Buscari. Lo conozco, la gente que le cae bien. Me encanta. Me gusta. Te conozco. Muy bien. ¿Vos sabés que se te nota mucho en la cara a vos cuando alguien te cae bien y alguien te cae mal? Sí. Es demasiado como se te nota. Me hace acordar mucho a mi papá que está en el cielo y yo lo quería mucho. Ah, ¿tu viejo era así esa onda? Sí, así. Siento como que es un señor muy tranquilo, apocado, con lindos sentimientos. Está bien como lo describió. Muy bien. Preparado. Listo para tirar el 11. 11 o Zafirus. Preparado. ¿Listo? ¡Tira! Vamos. Eso. 11 o Zafirus. 11 o Zafirus. Sí. 11 o Zafirus. Vamos, eh. Dale, 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 dale. No. No, escuchá, 27. Puede ser que vayas a la segunda ruleta por el 26 o el 28 o SIF o que pruebes de nuevo porque Zafirus te da esa posibilidad. ¿Proba de nuevo? Sí, sí, prueba. ¿Preparado? ¿Listo? Tira. Vamos. 11 o Zafirus. Sí. 11 o Zafirus. Vamos, 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 va. A ver, a ver. A ver. Ay, no. Cuatro. Oíme. Puede ser que vayas a la segunda ruleta o probás de nuevo. Ponemos, ponemos. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Tira! Esta es la tercera oportunidad que te da Zafirus. Dale, los 10.000 de Zafirus. Vamos. No encuentro Zafirus. Y si no, el 11. Dale, 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 dale. A ver, Zafirus. Los 10.000 no te lo saca nadie los 10.000 pesos. Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Oh! Oíme, vas. Sí. Ahora, 17, 19, Osif. 17, 19, Osif. ¿Cuántos son ustedes en la familia? Oh, tengo una familia... Pero en tu casa, ¿cuántos viven? Eh... Nueve. Nueve son en tu casa porque si vos... Te das cuenta a qué personalidad pertenecen los ojos que ahora te voy a mostrar, es un año de hamburguesas 2.14. ¿Comen mucho? Bastante, mirá cómo estoy. Bueno, pero a veces, viste que hay gente que es genéticamente... No sé, la verdad. Escuchá. Un año, un año de hamburguesas 2.14 para los nueve. Para la familia, sí, me decís a qué personalidad pertenecen estos ojos. A ver. Te digo una cosa. Su lugar no es Buenos Aires, no es Mendoza, no es Catamarca, no es San Juan, no es... Córdoba. ¿Cómo? Es Córdoba. No, perdóname, me tenés que decir quién es. Ramón, aquí, Mene. A ver. ¡Excelente! Mirá que bien, bravo. Un año de hamburguesas 2.14. Un año. Claro que sí. De las hamburguesas más ricas, son tan ricas. Y a esta hora un golazo, porque tienen ese olorcito que cuando las estás cocinando... ¡Oíme bien, Jorge! Cuando las cocinas, se te hace agua la boca. Son Sintac, apta para celíacos, 80 gramos de puro sabor. ¡Qué bueno! Y vienen con premio espectacular, una moto de 110 centímetros cúbicos. ¿Subiste esta nueva promo? 2.14. Es muy fácil. Ingresá a 2.14.com.ar y enterate. Si acertás cuántas cajas de hamburguesas hay en el freezer 2.14 de la web, te podés ganar una moto increíble. ¡Qué bueno! Te la vas a perder 2.14 en la hamburguesa. ¡Qué bien, Jorge! Ya tenés el año de hamburguesas 2.14. Muy bien. Y vas por 17, 19, OSIF. Por el taxi, cero kilómetro que te lo vas a llevar. Ojalá. Está Osvaldo Marín. Osvaldo Marín. ¿Cómo vas, Osvaldo? Hola, ¿qué tal, Guido? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, todo tranquilo. ¿Taxista? No, no, soy profesor en educación primaria. Ah, ¿sos docente? Soy docente. ¿En serio? ¿En qué escuela? Estoy ahora con gente adulta trabajando para secundario adulto. ¿Qué es, nocturna? Claro, es nocturna. Ah, la nocturna. Está en nocturna. Este año me tocó nocturna. Escuchame, ¿qué más rápida la nocturna? ¿Lo hacés en menos tiempo? Sí, son tres años. Ah, son tres años. Igual es un tiempo, pero es un poco más acotado. Claro. ¿Lingote o pregunta? No, lingote. Lingote. ¿Preparado para sacar el lingote? ¿Tenés paso? Tengo paso, sí, sí, tengo paso también. Preparado. ¿Y qué sos? Porque en primaria, en general, va, no sé, mi idea es que era matemática. Yo tenía maestra de matemática y ciencias naturales y después tenía de lengua y ciencias sociales. Claro, ahora es práctica de lenguajes, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Mirá cómo pasó el día. Las cuatro áreas serían. Claro, es distinto. Claro, yo, provincia es primero a sexto. Ah, van hasta sexto, o sea, no hay séptimo. No, en provincia no. Después es secundaria. Claro, claro. Después es secundario. Pasan directamente a secundaria. ¿Preparado? ¿Listo? Entonces, para sacar, para sacar el lingote, ¿preparado? ¿Listo el lingote blanco de Anais? Sí. Está Hernán Drago y José María Muscari. Bueno. Hernán Drago y José María Muscari. Si vos le tuvieras que dar un consejo, Hernán Drago, a José María Muscari. La gente dice siempre, qué feo como dar consejos y eso. Como que no da dar consejos. Pero si vos le tuvieras que decir, ¿sabés qué, José, José Ma? Ponele que le hablas así más confianzudo. Para mí estaría bueno esto que hagas en tu vida. Que le des por ahí, de lo que vos ubicás, conocés de José María Muscari. Que no cambie. Que no cambie. Que sea, ¿sabés cuál tendría que ser el consejo? Sé cada vez más Muscari. Ese es el consejo. También se lo nota feliz como es, con ganas de vivir. Es un buen compañero de trabajo. Oh, mirá. Muy bien. Me gustó. Y vos si le tenés que dar un consejo a Drago, algo que vos le digas, Drago, Drago, fijate, arreglate algo ahí o tenés algo que no está tan bueno, que sería bueno mejorártelo. No, un consejo yo lo que le diría a Drago... ¿De qué se ríe Drago? Perdón. No sé, no sé. Le dio gracia. Ah. El consejo que yo le daría a Drago es que aproveches a full esta hermosa explosión. Porque antes le gustabas a mi prima, ahora le gustás a mi prima, a mi mamá, a mi abuela, a mi vecina. Le gustás a todas. Sí, pero... Aprovechá, es una alegría. Sí, y nosotros tengamos cuidado con las esquirlas, con la explosión de Drago también, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos para sacar la tuerca? ¡Ya! Vamos. A ver, a ver... Que gana el mejor. Vamos, ¿eh? ¡Eso! ¡Fernán Drago, señoras, señores! ¡Bravo! ¡Saca! No hizo trompito, ¿eh? No, ninguno. Mirá la refe para Juana Teresa Almirón. Muy bien, Juana. Tiene ahí que termina en 6-4-1. Perfecto. ¡Qué bien! Muy bien, ¿eh? Los dos a full. Y dejaban todo. ¡Bravo! Y esto pasaba. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Muy bien. ¡He did it! ¡Valeria! 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 Te tenés que elegir un premio arriba. Todavía no lo elegí. Claro. ¿Vos sabés que festejamos y me doy cuenta que no elegiste? No. No, 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 no te elegiste, ¿no? No, no, no te dije. Lo elegí, pero no te dije. Ah, ¿lo tenés elegido vos ya? ¿Cuál te elegís? 20.000. Ah, 20.000 pesos. Muy bien, muy bien. 20.000 pesos de head. Y ahora, mayor o menor que 81 a la pelota de básquet. ¿Será mayor o menor que 81? Y vamos con menor. A ver, das vuelta. ¿A ver? ¡Ah, sí! ¡Sí! Muy bien. Excelente. Ah, no, tenés una energía, pero que derribas. Sos como radiante para vivir. Oh, no, viste que hay gente que va para adelante, locutor. A veces, yo no, 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 soy más. ¿Sí? No. Ando más así. ¿Sí? No. Te lo juro. ¿Sí? Sillón. Mirá. Bueno, tampoco hay que ser. No, claro. Vamos a hacer una cosa, Valeria. Nos vamos a un corte rápido, rápido. Y está Jorge Barrios, ¿eh? Jorge Barrios para la ruleta. Muy bien. 17, 19, OSIF. ¡Ya volvemos! ¡Vamos! Filco te presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¡Ciudadanos, estamos siendo atacados! Debo proteger a mi familia. Soy Juan Mulán. Mirá todos los productos que Filco tiene para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la app Club Día y obtené más beneficios. Supermercados Día. Y ahora, mira estas ofertas. Superofertas Día. Hasta el miércoles 9, harina de trigo triple cero por un kilo a 35 pesos y salchichas por 190 gramos a 55 pesos de marcas seleccionadas. Y solo por el sábado 5, 3x2 en gaseosas de todas las marcas. Conseguí estas ofertas también en www.deonline.com.ar. ¡Feliz día a día! ¡Ay, estamos de vuelta! ¡Ay, ella te digo, es chocha, eh! Muy bien. Estoy cholula, además. Me están viendo todo el mundo hoy en el hospital. ¿Quién te está viendo? ¿En el hospital? En familia, en Urlingan, en el hospital todo el mundo. En Urlingan. En el hospital estoy diciendo, voy a estar en Guido, mírenme, voy a estar en Guido, me voy a ganar los 500 mil, me lo voy a ganar. ¡Qué lindo! No, es eso. Es ponerse, escúchame, ¿te gusta cantar a vos? ¡Ah! No, pero no para que cantes, ¿eh? Lo que digo es, cuando escuchás a alguien, ¿te das cuenta si canta con ondas, si canta bien? Ah, bueno, porque acá es canto o paso. Drago, ¿canto o paso? Canto. Canto. Bueno. ¿Flor Marcasoli, ¿canto o paso? Canto, canto. ¿Canto? Canto. La lucha para el socio, poder pasar. O sea, si pasas no cantás. Porque a veces, Marcela Baños, ¿canto o paso? Canto, Guido. Canta, canta. Buscari, ¿canto o paso? No, canto. Mirá los zapatos que me puse, ¿cómo no voy a cantar? Uy, mirá eso lo que son esos pepes. Combinados con la camisa. Tremendo, pero eso tiene que doler. No, es al contrario, son buenos para cantar. Está bien parado. Pero tremenda canoa. ¿Cuánto calzás, Buscari? 41. Pero te elegiste un cuarenta y pico, ¿no? Que son en puntitas. Ah, son en puntas. Termina tremenda. Pero, ¿Roberto Peña canto o paso? Canto. Canta, Roberto Peña. Entonces, señoras y señores, vos vas a elegir quien canta con más onda. Canta Marcela Baños. Vamos. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Qué bien. Desde que me dejaste. Desde que me dejaste. Como música. No hago más que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. Es como una condena. Qué bien. Muy bien. Marcela Baños. Canta. Roberto Peña. Tengo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más. Y una foto gris y un triste sentimiento. Bueno. Me llevaste al límite de la pasión. Y no me enseñaste a decir adiós. He aprendido ahora que te has marchado. Por ti. Por ti. Por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Está bien. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño. Porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento. Te amo. Es que ya no tengo remedio. Te extraño. Te olvido. Y te amo de nuevo. Bien. Muy bien. Roberto Peña. Señoras, señores. Canta Flor Marcasoli. Tiempo aquel viendo a la distancia. Tiempo fue viendo al interior. Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y hoy aquí viendo las estrellas. Y hoy aquí todo es claridad. Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar. Y la luz se encuentro al fin. Se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentro al fin. Ahora el cielo es azul. Muy bien. Flor Marcasoli. Muy bien. Flor Marcasoli. Queda Drago y José María Muscari. Ok. Canta José María Muscari. Yo tengo una prima que se llama Lupita. Y ella tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. ¿Qué pasa? ¡Hey! Saca la mano a Antonio que mamá está en la cocina. Dame un beso Lupita que tu mami no nos mira. Saca la mano a Antonio que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. Y... ¡Para-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Tara-ra-ra-ra-ra! ¡Tara-ra-ra-ra-ra! ¡Tara-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Tara-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Muy bien! ¡José María Muscari! ¡Muy bien! ¡Canta Hernán Drago! Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural, tu loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía. Fuego de noche, nieve de día, luego te levantas y te vas... Se salteó el estribillo, ¿no? Él te está esperando como siempre, luces tu sonrisa... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ah, bueno, 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 bueno. Entonces, entonces... A ver. José María Muscari, Roberto Peña, Marcela Baños, Flor Marcasoli... Y como las energías se atraen y le puso mucha energía, mucha onda, Muscari. ¡Ah, José María Muscari! ¡Es que cantó con onda! ¡Ahí va! ¡Es que cantó con onda! ¡Es que cantó con onda! ¡Bravo! 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 Valeria, ¿Mayor o Menor? ¿Mayor o Menor? Eh, vamos con Menor. A ver, da vuelta. A ver, a ver, vamos, ¿eh? ¡Sí! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Mayor o Menor? Eh, a ver... Menor. A ver, da vuelta. ¿Ahí está? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está Osvaldo Marín. Osvaldo Marín, el docente, preparado. ¿Listo, Osvaldo Marín? ¡No! ¡Ya! Vamos, eh, vamos, ahí va. ¡Sí! ¡Mirá qué buena comode! ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá la repe! ¡Muy bien, eh! ¡Espectacular, eh! ¡Espectacular! ¡Mirá cómo lo hace! ¡Mirá el calzado de Adnice! ¡Muy bien, Adnice! ¡Hay que ver cuántos! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Según los nenes que lo rodean! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡20.000 pesos, supermercados, Díaz, Filco! ¡Bien! Y te digo, las nuevas zapatillas Adnice están buenísimas. Tienen luces y lentejuelas reversibles. Podés conseguirlas en la tienda oficial adnicetienda.com.ar o en las mejores casas de deporte del país. Sí, seguinos en las redes como arroba Adnice, ¿ok? Si usas Adnice, estás a la moda. Fíjate. Adnice, 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 Ey! Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Adnice, 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 Adnice. ¡Qué bien, eh! ¡Espectacular! Oíme, ¿cuántos nenes te rodean en tu vida? Y en mi vida son 19 sobrinos y 4 hijos tengo. ¿Tenés 4 hijos? 4 hijos de 17, Tamara, la tengo a Celeste de 15, Clara de 12 y Joaquín, el más chiquitito, el varoncito, que tiene 8 años. ¿Y cuántos sobrinos tenés? 19. ¡Qué pedazo de tío! De parte de mi mujer, Carolina, son 5 hermanos ellos y yo tengo una hermana que tiene también hijos. O sea, son 23 los nenes, los chicos, ¿ahijado o no? Sí, ahijado tengo 2. ¿Pero están dentro de los sobrinos? Dentro de los sobrinos. Ah, ¿están dentro de los sobrinos? Sí, sí. Bueno, señoras, señores, tiene 23 pares de calzado Adnice. ¡Vamos, vamos todavía! ¡20.000 pesos! ¡Bravo! ¡Supermercados Día! Muy bien. ¿Tenés paso? Tengo paso. ¿Con qué música era? Atador de los fabulosos caños. Oh, bueno, va por el aire acondicionado, preparado. Atrás, atrás para el paso, atrás para el paso, atrás para el paso. Está Jorge Barrios, Jorge Barrios por el 17, el 19 o el SIF, que ya tiene un año de hamburguesas, 2.14. Sí. Un año, eh, de hamburguesas, 2.14, para los nueve son en tu casa. Nueve. Nueve. Un año de hamburguesas y ahora vas 17, 19 o SIF, que lo vas a hacer. Vamos. Lo vas a hacer. Ya te digo, metiste bien antes, al final el número tenés el 18 y ahora vas 17, 19 o SIF, lo tenés que hacer. Sí, sí. Preparado, listo por el taxi, cero kilómetro, tira. Vamos. 17, 19 o SIF. A ver, a ver. 17, SIF. Oh, no, no, no. Señoras, señores, fuerte el aplauso tiene el año de hamburguesas, 2.14. Claro que sí. ¡Bravísimo! ¡Bravoy, qué brillante que están las ruletas, eh! ¿Cómo hacemos para que siempre estén tan relucientes? ¿Cómo? Fácil, fácil con el nuevo SIF Ultra Brillo Antipolvo que cuida de hacer brillar cualquier, pero cualquier tipo de superficie. Sí, deja residuos como los otros lustramuebles. Todo gracias a su práctico formato en spray, además podés recargar la botella con el repuesto económico. SIF Ultra Brillo Antipolvo, probalo en casa. Preparado, listo para el paso, Osvaldo Marín. Vas por el aire acondicionado, ya tiene 23 pares de calzado al NICE, 20.000 pesos, Filco, supermercados, día. Por el paso, no es baile, esto tiene que ser paso preparado, listo, ya. A ver. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Fíjate. Eso. Hace como, es una top pirulero. Sí. Pero lo combina con todo. Sí. Fíjate. Mirá como abre la boca tipo pescado. Sí. Pescado fuera del agua. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. A ver. Mirá, mirá. Aletea. Sí. Es pescado fuera del agua. Es pescado fuera del agua. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Ah. 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 Hay discusión, ¿eh? A ver, poné la repe. Poné la repe. Por el aire acondicionado. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. A ver. Eso. Guarda que va por el aire acondicionado. Es una top pirulero. Sí. Pero lo combina con todo. Sí. Fíjate. Mirá como abre la boca tipo pescado. Sí. Pescado fuera del agua. Mirá. Mirá. Mirá, mirá. A ver. Mirá, mirá. Aletea. Sí. Es pescado fuera del agua. Es pescado fuera del agua. Mirá. Mirá, mirá. Escuchame. Osvaldo. Osvaldo. Sí. Uy, está, te digo, te pone picante, ¿eh? Porque está bien. Sostiene el paso todo el tiempo. Mirá que lo sostiene. Abre la boca a la izquierda y abre la boca a la derecha. Sí. Hace un aldón pirulero. Y codea hacia arriba. Es aire acondicionado, señoras y señores. Bravo. Bien ahí, bravísimo. Bravo. Por favor. Muy bien, ¿eh? Por favor, 20 mil pesos. Bien hecho. Supermercados Díaz. Filco. Sí. Y tres pares de calzada Nice. Opa. Y el aire acondicionado. Hablame del maestro. De todo. Hablame del maestro. Muy bien. Fuerte el aplauso. Bravo. Bravo. Tiene su GetNet. Está Marcela Baños y Flor Marcasoli. Estaban charlando, ¿no? Sí. ¿De qué hablaba? De cosas de la vida. ¿De qué? No, dale. No, estábamos charlando, le estaba preguntando si estaba en pareja en este momento. Ah, ¿y qué te contestó? No, que está solita. Ah, ¿estás solita? Sí. Sí, pero estabas en pareja. No, pero hace un montón. Eso también le pregunté. ¿A cuál le estoy diciendo yo que estabas en pareja? No sé cuál decís. No, a ella. A mí, yo sí. ¿Ella con quién salía en pareja? No quiero pifiarle. Con Bambán, ¿te acordás? Ah, con Bambán. Pero hace un montón. Me separé, estoy sola y estoy bien así. Ah, pero Bambán, mucha facha. ¿Qué es de la vida de Bambán? No sé. No sabemos. ¿Te acordás que tenías la piel tostada, Bambán? Sí, es verdad. Sí, era súper fachero. Sí, sí. Él estaba en Gran Hermano. Claro, claro. Sí, tenía los dientes. Bueno, sí, tenía los dientes, digo, Bambán. Tenía los dientes. No, pero es verdad que los tenía que se le marcaban con el bronceado. Sí. ¿Y qué tomaba solo? Tenía así de natural. Hace un montón nos separamos ya. Sí, sí, ya está, ya está. Ya fue. Bambán, ya fue. ¿Preparados? ¿Listos para sacar la tuerca a las dos? ¡Ya! Vamos. Vamos, ¿eh? Con todo. A ver quién lo hace. A ver si es trompito. ¡No! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Marcela Baños! Muy bien. Mirá la refe. ¿Qué? Mirá la refe, fíjate, mirá. Miremos. ¡Qué bien, eh! Y ahí estaba. Le da premio a Marcela Baños a Claudia González, locutor. Bien, Claudia. De Burlingham, de ahí, que termina en 0-3, 0-3-2. Muy bien. Ahí estaba. Está Rubén Mantegazza. Sí. Buen apellido tenés, Mantegazza. Sí, medio tano, Guido. ¿Cómo? Medio tano. Ah, es Mantegazza. Exacto. Ah, es que, ¿cómo es Drago que se habla en italiano? ¿Vos qué sabés cómo es? Oh, es Mantegazza, tuto bene. Es una película que no la dejo ni 10 segundos más. Se arranca así la película. ¿Cómo te dice? ¡Bategazza, tuto bene! ¿Cómo que está la familia? ¿Eh? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? ¿Qué es familia? ¿Come pasta? ¿Eh? ¿Cómo es penerreganti? ¡Eh, penerreganti! ¡Priganti! Y dice, por favor, no agarra el italiano, no lo agarra el italiano. Está cansado hoy, Drago, lo veo. Está cansado, sí. Mirá los ojitos. Hoy no durmió nada. Mirá, 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 mirá. Poco, durmió poco. ¿Qué tal? ¿Qué hora te levantaste, Drago? A las 8. A las 8. ¿Y un día bravo? Estuve con Zoom. Uy, dale con los Zoom. Pero, ¿qué pasa con los Zoom eso? ¿Y Zoom de qué era? ¿Por los perfumes? ¿Por qué? Sí, por mi fragancia. ¿Por qué se ríe? ¿Pero qué hablaban? ¿Estaban bien las ventas, todo? Está bien, tengo que salir a recorrer el país. ¿Ah, qué? ¿Va a salir a recorrer el país con la fragancia y va poniendo perfume? Es muy rico el perfume, ¿eh? La verdad que ese es muy rico. Yo no sé, debe haber gente atrás porque ese perfume está muy bien. Ah, mirá. No, no quise decir que vos... No, no quise decir. Pero digo, debe ser una empresa. Y el equipo. Bueno, porque eso lo sentí. Digo, no puede ser que Drago solo esté ahí con las esencias. Por eso tengo tanto Zoom. Todos los días a las 8 de la mañana hay Zoom. Ahora, qué loco. Qué paradoja, ¿no? ¿De qué se ríe? Y porque tenés Zoom y hablan sobre una fragancia. O sea, no huele nadie ahí, ¿no? Sí, sí. Están todos con sus frasquitos. No, ya está testeado. Ahora estamos viendo la distribución. Entonces tengo que ir a ponerle la cara y a promocionarla. No me digas que llega Drago con el camión. Claro. Y tengo una camioneta ploteada. Entonces, entonces, ¿lingote o preguntas? Lingote. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¿Preparado mantecaza? ¿Listo? ¡Ya! Vamos. A ver, a ver. Ay, qué lástima. Qué lástima. Escuchame. Fijate, fijate el carro, el carro cobarde. Ah, yo le digo así, ¿no? No tiene nada que ver. Para mí en el supermercado es el cobarde este. Es cuando decís, voy con este, es más tranquilo. O sea, como, pero a mí me gusta, porque este es cómodo también. Es práctico, sí, es práctico. Es práctico. Sí. Pero no sabés si levantarlo o llevarlo en las ruedas. Nunca sé bien qué hacer yo. Y tiene doble agarre. Claro, porque se le sube, se le sube el... La manija. Claro, se le sube acá, ¿ves? Eso, sí. Y ahí lo podés llevar. Lo que pasa es que a veces no te queda bien la altura. Ah. No sabés, ¿viste? Es como que vas medio así o decís mal, lo levanto. Sí. ¿Cuántos chocolates de Felford, cuántos chocolates de Felford hay? Cereal Ford es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos, wow, Cereal Ford manzana. Muy bien. La perfecta unión de manzanas deliciosas y almendras. El complemento ideal de sabor y contenido nutricional. Y ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felford.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Y recordá que el día es mejor con Cereal Ford. Yo te digo una cosa. ¿Sabés en qué termina el número? En tres. ¿Y sabés cómo empieza? Con uno. Termina en tres y empieza con uno. Pensá. Termina en tres. Empieza con uno. mil ocho treinta y tres. No. Es incorrecto. Incorrecto, señoras, señores. Mirá la imagen. Mirá la imagen. Fíjate. Mirá. Mirá esa imagen. Escuchá. ¿Quién es? Mirálo. ¿Te digo una cosa? Eh... Se va siempre al corte. ¿Y si esta semana te toca a vos? Ay, mirá la imagen. Escuchá. Escuchá. Sí, lo ubicás. Lo ubico, lo ubico. Sí, 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 sí. Pero no, no. Escuchá. O sea, eh, 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 pero que lo tenés que sacar. ¿Cómo es que le dices si le toca a vos? ¿Cómo es? ¿Y si esta semana te toca a vos? Una foto dada vuelta, un lingote, una ruleta. ¿Y si esta semana te toca a vos? Pero no, no, cuidado. A ver, sí, lo tenés que sacar. Lo tenés que sacar. Lo tenés que sacar. ¿Nada? No, no, lo tengo, lo tengo, pero no, no, no. Me bloqueé. Mirá quién es. Silvio Soldado. Ay, no, ve que lo sacaba. Sí, lo sacaba, pero bueno. Lo sacaba. No me venía, no me venía. No venía, se lleva su premio GetNet. Muy bien. No pudo ser. Muy bien. Fuerte el aplauso. A oficio este momento, Moño Azul. ¿A quién le daba manzanas rayadas si le dolía la panza al locutor? Y cuando salían corriendo para el trabajo sin desayunar, ¿qué agarraban, eh? ¿Qué agarraban? Una manzana, las mejores manzanas. Sí, Moño Azul, obvio. Entra en mazul.com.ar y conoce su e-commerce. Mirá. A ver. Moño Azul, de nuestras chacras a tu casa. Las mejores manzanas y peras para vos y tu familia. Conocer nuestro e-commerce en mazul.com.ar. Moño Azul. Salvador Ábalos. ¿Preparados, Salvador Ábalos? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? De maravilla, genial. ¿Chofer o dueño? Chofer, Chofer, Chofer Guido. Chofer, ¿qué número vas a elegir? El 24. Algo estás mirando, ¿qué hay ahí? ¿Estás chequeando tu auto, tu taxi? No, lo tengo acá dos cuadras. Ah, miraba y digo, ah, bueno. No, 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 me estoy visualizando el auto nuevo. Ah, ¿qué hay auto nuevo? Ah, bueno, lo visualiza. Bien, bien. Se va a llevar el cero kilómetro, ¿eh? Es un hecho. Se lo, ¿eh? ¿Es un hecho? Es un hecho. Es un hecho. It's so facto, locutor. Entonces, preparado, listo. El 24, 24, vamos. ¿Y el 24 por qué? Porque el 22 es mi cumpleaños. ¿Y qué tiene que ver eso? Deseo terminar en el 22 en la tercera ruleta. Upa, mirá. Me dejó una pieza. Sí. ¿Viste? O sea, arrancás. O sea, vos es el primer número que le... 24, 23, 22. Pero 24, ¿quién cumple? No, es técnica. 24, 23, 22. Entonces. Upa. Sentí el olor a nuevo. ¿Cómo? Sentí el olor a nuevo del auto. ¡Ah, güey! Uy, va por todo, ¿eh? Y si le sumás a Zafirus, más olor. ¡Zafirus! Claro. Claro, porque va por Zafirus. ¡Uh, ya ves que se lleva todo! Por supuesto, claro. Es más, van a salir todos a ayudarme a empujar el auto mío que no me va a arrancar. ¿Cómo que ya no arranca el auto? ¿Qué modelo es el auto? 2012. ¿Y cuántos kilómetros tiene? Un poco menos que el medio millón que tenés ahí. 280. ¿Cuánto? 280.000. Ah, no, estás bien si es 2012, 280. Tira. Ponele. Y lo que pasa es que, claro, vas a tener que hacer porque a los 10 años igual ahora se está extendiendo todo, ¿viste? Quiero más, gente más, sí, sí, sí. Sí. Escuchá. Pero voy a tener 10 años más, o sea que va a ser en el 2030. ¿Y qué marca es? La mitad de la marca, decime. Hay una muy buena película, Logan, no sé si la viste en algún momento. Sí, buenísima, sí, 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 sí. Espectacular. Nunca muere, chico. Perfecto. Nunca muere, ¿verdad? El 2020 te llevas el taxi cero kilómetro, eso. Vas por Zafirus preparado, listo. Zafirus, qué lindo, Zafirus. Sí, muy bien. Y tú perfumás tu casa con estos aromatizantes que a vos te van a dar 10.000 pesos, te lo digo, Salvador Ábalos. ¿Sabían que Zafirus es la empresa argentina que fabrica los aromatizantes ambientales, textiles y autoaromas con mayor porcentaje de esencia al mercado? Claro. ¿Sabías eso? Y por eso duran tanto, son exquisitos. Sí. 80 fragancias, más de 80. Haceme caso, conocelos, vas a ver que es verdad. Sí, seguílos en las redes y entra en zafirus.com.ar para conocer los nuevos lanzamientos y fragancias. Mirá. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacés como ellas vos también y revendés las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Bueno, entonces, preparado, listo. ¿Vos ibas a bailar? Mirá, yo no sé dónde estaba cuando repartieron las articulaciones. Más duro. No, pero ibas a... No, voy a bailar. ¿Pero al boliche no ibas? No, sí, iba a tomar algo. En su momento, un huiscola, ponele. ¿A dónde huiscola? No, no existía más electricirco en Quilmes. ¿Pero entonces te dabas cuenta cuando alguien bailaba bien? Porque el que baila mal... Ah, sí, sí. Ah, bueno. Aparte, me gusta hacer ese, el que baila bien, que no lo soy. Uy, vos vas a decidir quién baila con más onda. Es bueno, ¿eh? Vos vas a decidir quién baila con más onda y le da premio al socio. Perfecto. Está José María Muscari. Pero está también Marcela Baños. Pero está también Roberto Peña. ¿Se tiene que cambiar, Roberto? Por supuesto, querido. Me voy a cambiar y enseguida volvemos. Bueno. Está Hernán Drago. Está Hernán Drago. ¿Se va a cambiar? Me tengo que cambiar. ¿En serio? Sí. Uy, con lo cansado que estás hoy. Ahora te vas a cambiar nada más, ¿eh? ¿Sabés lo que esto le duele cuando se cambia? Flor Marcasoli, Flor Marcasoli. ¿Cómo, Marcela? Me he cambiado, me tengo que cambiar. Ah, ¿en el avión? Sí. ¿Se cambia en el avión? Bueno. Entonces se van a cambiar. Así que ibas a tomar algo. Perfecto. Y veías a quién baila. Vas a elegir quién baila con más onda. Vale, perfecto. ¿Preparado? ¿Todo listo? Suena la música para Flor Marcasoli. Adelante. Bueno. Ahí va. Esto es aeróbico. Sí. Mira. ¿Sabés que esto me puede? ¿Ah, sí? A mí cuando es así rítmica. Sí. Yo soy más bien, tengo carácter de percusión. Ah, no sabía. Sí. O sea, yo hago bien la percusión en las mesas. Ah. Toqueteo con cualquier cosa, con una cucharita, todo. Claro. Y yo engancho los ritmos. Ah, mirá. Soy esa gente que tiene no oído absoluto, sino que tiene, ¿cómo se dice? Ritmo. Eso, yo tengo ritmo. Bien, bueno. Ahí va. Eso. Es medio afro. Ahí va. Y a ver. A ver ese ritmo. Vamos, Gui. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero, 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 ¿qué hace, no? Bueno. Arriba. Flor Marcasoli, señoras, señores. Sí. Llega. En este momento, Marcela Baños. Adelante. ¡Oh! ¡Eso! ¡Ah, no, mirá! Mirá. Marcela Baños. Sí, sí. Fue para Claudia González. Ah, muy bien. D.N.I. que termina en 032. Eso. ¡Fue para mí! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¿Cómo dice? ¡Ay, que vengan los bomberos! Marcela Baños. ¿Sabe quién? ¿Qué? Es divina, Marcela Baños. Sí, es divina, claro que sí. Es como totalmente espléndida. Muy agradable. ¡Eso! ¡Bueno! ¡Oh! Ahí va. Está bien ese traje de bombera. De bombera, sí. Sí. Mirá. Ahí va. Imagínate que Muscari no lo puede creer, estamos aquí abiertos. ¡Apa! Y pensá que Muscari, que estamos aquí abiertos, Mirá cómo lo dejó. Hizo esas obras de teatro, una más, con más variante que la otra. Sí. Igual no entiende nada. Sí. Señoras y señores, Marcela Baños. ¿Qué tal? ¡Que vengan los bomberos, que me estoy quemando! ¡Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo! ¡Que vengan los bomberos, que me están muriendo! Te digo, en este momento, llega. ¡Bautista! Adelante. Oh, mira, mira. No, te mata esto, ¿eh? A ver. Ah, olvídate. Tremendo este tema. Muy buen tema. Es muy buen tema, ¿eh? Sí, me gusta. Entra siempre bien. Ahí va. No, tremendo, Irazer. Sí, claro. ¡Oh! No me sé bien la letra, pero más o menos. ¡Ay, qué distinta! ¡Mirá! ¡Es irucencia! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ah, hambúrguer! ¡Oh, bueno! ¡Bautista! ¡Señoras, señores! ¡Qué noche! Distinta, ¿no, Locutor? Buena noche. ¡Bautista! ¡Bautista! ¡Juega para... Lidia Griselda y Libarren de Palomar! Ah, muy bien. Mirá, mirálo. ¡Llega! ¡Roberto Peña! Adelante. ¿Me fue a cambiar Hernán Drago? Sí. ¡Uy, mirá, mirá! No, mirá. ¿Pero qué le pasó a Soldán? A ver... Mirá. Mirá. ¡Oh! Mirá. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, teórico! Pensá que hay gente así. Sí, claro. Con esa onda, ¿viste? Mucha onda, mucha onda. Mucha onda. Sí. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Mirálo. ¡Roberto Peña! ¿Sí? ¡Mackhammer! ¡Mackhammer! ¡Fuera, vea! Ese pantalón buche, ¿viste? Sí, va a bucha. Eso, va a bucha. ¡Juega Roberto Peña! Para María Rosa Romano. De Flores. Se fue a cambiar Drago. Uy, eso no hace. Todos hacen eso, ¿no? No, 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 no sé. ¿Qué está? Señoras, señores. ¡Roberto Peña! Algo habla, ¿eh? No sé qué dice. Mirá, mirá. De charla. ¿Qué dice él? Canta, canta. Que lo llamen por teléfono, que él no tiene nada que ver. Ah. Ah, que él no tiene problema en hablar. Ah, mirá. Pero que él no estuvo involucrado. Uy. Nada que ver. Pero ¿qué pasó? Que a él lo confundieron porque quedó una... Parecía que... Y lo querían agarrar. ¡Oh! Y meter preso. ¡Eh! Dice, no, a mí no me van a meter preso. Yo me agarro de los barrotes y me escapo. Claro. Fíjate lo que es la historia, como se la cuenta. Sí. Mirá, ahí está saliendo de la cárcel. Y se sube a la moto, mirá. Ah, mirá. Mirá, mirá. Y ya se vuelve en moto. Mirá, hace Willy. Sí, hace Willy. Está contento porque no está más en la cárcel. Claro. Esa es la historia. Ah, mirá. Del tema. Roberto Peña. Eso. Y hace mozo después el tipo. Ah, sí. Se hace mozo y trabaja en la farola de Cabildo sirviendo a la gente. ¿En serio? Claro, esa es la historia del tema. ¿Ves cómo le sirve a todos? Y llega a ser el empleado del mes. Ah, muy bien. Con cuadritos. Ahí se enoja con un comensal. No. Mirá. Sí. Mirá. Y ahí dice, me voy y me llevo mi pizza a mi casa. Mirá. Yo también quiero comer. Sí. Esa es la historia del tema. Mirá, no sabía. Y la corta en ocho, no la corta en cuatro. Y reparte. Ah, juega un truco. ¿Con la pizza? Sí, con la pizza. Mirá. Y dice, mirá, tengo el ancho. ¿El ancho? Mirá cómo lo muestra contento y lo tira y le mata al otro. Sí. Para vos. Ahora viene Pica Pica, le avisa. Opa. A la gente. Y mira sus cartas y no puede creer. Mirá. Tiene chinchón, pero está jugando otra cosa. Con la faena. Fuerte el aplauso para Roberto Peña. ¿Lo hizo? Llega las señores. Llega. Valentina. Adelante. Mirá, mirá. Eso. Te digo, falta Bucari y Drago. Ok. Pero esa es Valentina. Sí, sí. Ahí va. Eso. Mirá. Qué buen vestido, locutor. Sí, ¿no? Sí, son esos vestidos que quedan bien. Sí. Porque tienen como un vuelo pequeño. Ah, claro. Una buena tela, ¿eh? Parece que sí. Buena tela. Ahí va. Ese color no es verde, ¿o sí? No. ¿No? No, creo que no. Es verde, es verde, es verde agua o verde musgo. Ah, puede ser verde agua. Sí. O turquesa. ¿Turquesa? No, no. No. Bueno, verde agua. Ahí va. Es un verde pastel, locutor. ¿Verde pastel? Claro, no es súper de pleno. Dice que sí. Hernán Drago se fue a cambiar. Sí. Señoras, señores, llega José María Muscari. Adelante. Ojo, a mí, a mí me dijo no jueguen con los nenes porque pierdes un tiempo. Y nunca te pido. Miralo, miralo, miralo. Le encanta esto, ¿eh? Sí, ¿no? Me gustan mucho estas canciones. Sí, es verdad. Las nenas con... Miralo, miralo, miralo. Ah, ahí va. Ay, miralo. Los nene con los nene, la nena con las nenas. Los nene con los nene, la nena con las nenas. No, pero miralo. Además los zapatos que tienen son impresionantes. Sí. Él dice que calza 41, pero... Pero los zapatos tienen una eslora. Sí, se debe usar. Como de 45 pies. Sí. ¡Miralo! Ahí va. No, 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 mirá cómo busca atrás. Mirá. A ver qué dice Muscari. A ver. Los nene con los nene, la nena con las nenas. Ay, pero qué, me da miedo cuando te dice. Sí, 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 sí. Los nene con los nene, la nena con las nenas. Los nene con los nene. La nena con la nena. No, no. Pura energía, ¿eh? ¿Cómo? Pura energía. Sí, el Big Bang. Sí. Y ahí va. Eso. Mirá. Uy, pero... ¿Pues real? No, no. ¿Esto pasó? Sí, creo que sí. Espechizcame. Ahí va. A ver, a ver, esta parte, esta parte me impresiona. A ver. Uy, uy, mirá cómo te dice. Uy. Pero, ¿qué te dice? No puede ordenar todo así. No. ¿No? Ahí va. Señoras y señores, José María Buscari juega para Juan Carlos de Barracas, desde el que termina en 877. Ok. Juan Carlos Ibarrola, fuerte el aplauso, llega Hernán Drago. Adelante. Juan Carlos Ibarrola, fuerte el aplauso, llega Hernán Drago. Tiene buenos tubos, Drago. Tiene dos garrafas, ¿eh? No sé que nada queda por decir. No hay palabras que te acerquen a mí. Che, está bien, está bien de bici. Fue mi rosa preferida. Sí. Fue mi mejor canción. ¿Es caro el locutor? No, la verdad que no sé. Sí, bueno. Más rubio, más rubio. ¿Eh? Más rubio. Parece, es la vuelta de Tomasito. Ah, puede ser. Ahí va. Tiene esa onda también. Sí. Como Tomasito. Como un rubio lindo. Se dice. ¿Cómo dice? ¡Bueno! Te recuerdo en mis sueños. Eso. Ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel. No se puso en remera, ¿no? No, no. Sí, bueno. Es que es incómodo eso. Sí. Pensá pegado al cuerpo eso. No, pero por dentro debe ser de otra tela. Está todo pegado adentro eso. Sí. No sé. Te despegás la... La tetilla con esfátula. Es que se ríe, Drago. No sé. Se tapa, Drago. Sí, sí. Ha oído el saxo. ¿Qué dice? Qué lindo el saxo. Sí, eso dijo. Ah, se hace como el que tiene oído absoluto. Ahí va. Oh, dice. Ahora, ¿cuántas sesiones le quedan para borrar ese tatuaje, no? No sé. ¿Vos sabés que le prometieron que se lo hacían más rápido? Sí, pero no sale. Y ahora le hicieron pagar dos más. Un escándalo ahí. Míralo. Y fuiste mi mejor canción. Y dice. ¡Oh! ¡Eso! Tremendo el salto. Tremendo. Ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel. Ahí va. Así como estamos. Y no puedo creer. Yo tampoco. ¡Eso! Señoras, señores. No, vamos a ir un corte mientras suena esta música. Dice que volvemos. Bueno. Con el tan drago para que se despina. Muy bien. Dice que ahora cuando volvemos tiene una sorpresa. Apa. O me parece que ya terminó todo acá, ¿no? Uh, no sé. Hay sorpresa. Sí. Hay sorpresa. Opa. Y ya volvemos. Vamos. Y no estoy un solo beso al resto. Ando recuerdo en mis sueños. Ahora que te estoy perdiendo. Ahora que te estoy perdiendo. Estamos de vuelta. Tuvo todo el corte con el mismo tema. Pensé que cae. Por ahí metía otro. Pero sigue cantando. Es Cae. Motocentrado. Sí, sí. Es Cae. Buscando ser el que baila con más onda. Sí. Te digo una cosa. ¿Qué? Cae usa la misma pomada para los zapatos que para el chaleco. Ah. Fijate que es la misma tela. Sí, parece que sí. Sí. Uy, mirá. Tremendo. Mirá. Uy, no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace? Mirá. Tremendo cae. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se le traba abajo, además. Se le traba el cierre. Mirá, mirá. Cae. A ver qué termina. ¿Qué hace Cae? ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Pero por qué hace así, Cae? No sé. No, pero no. ¿Qué hace eso? No, pero no. Pero no. ¿Pero Cae? ¿Qué? ¿Se revuelve la espada? ¿Qué hace Cae? Se fue Cae. Mirá. Mirá. Bué. Fuerte el aplauso para Cae. Bueno, muy bien. Fuerte el aplauso para Cae. Oíme entonces, Salvador. Sí, estoy acá, ¿eh? No, me perdí un baile. Uy, muy bien, Salvador. Porque estuvo Valentina. Sí. Estuvo Flor Marcasoli. José María Muscari. Estuvo Roberto Peña. Estuvo Bautista. Estuvo la bombera Marcela Baños y estuvo Cae. Y entonces... Tengo una pequeña duda entre dos. Todos estuvieron bien, pero hay dos que la rompieron. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Marcela y Roberto. Marcela Baños y Roberto Peña. O sea, sí. ¿Les digo una cosa? Sí, sí, sí. Estos de esos dos están, pero lejos, lejos los ganadores. Marcela Baños y ganadora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí va. También, señoras y señores, el ganador Roberto Peña. Claro que sí. Bravo. Excelente. Muy bien, ¿eh? Mirá. Ahí va. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Salvador Ábalos. Salvador Ábalos. 24, 24. Entonces. 24. O Zafirus. Preparado, listo, tirá. A ver. Dale. Vamos. Dale. 24, Zafirus. 24, Zafirus. ¡Ay! ¡Oíme! Preferís tirar de nuevo o ir a la segunda ruleta, en este caso por el 3 y el 5. ¿Qué haces? ¿Probás de nuevo, Zafirus? Intentamos la segunda ruleta. ¿Por qué? Mirá. La primera vez el locutor que dicen así. Sí, ¿por qué? Porque, no, no, te explico por qué. Porque el árbol no tiene que tapar el bosque. Hay una técnica, una fuerza que cae. Y ahora voy a ir por el 3 y el 5. ¡Qué bien! Bueno. Bueno. ¿Preparado? Yo entendí hasta que el árbol no tiene que tapar el bosque después. Ah, ah, pero para continuar con la misma cadencia. Está bien, está bien, está bien. Ahora sí, ahora sí. Se va a la ruleta de SIF. Auspicia este momento. Somier Center. No hay mejor premio que descansar de la mejor manera. Por eso en Somier Center tenés 18 cuotas sin interés. Comprá hoy y empezá a pagar en marzo del 2021. Mirá. A ver. Fiesta de promos en Somier Center. Aprovechá increíbles descuentos, cuotas y ofertas imperdibles en productos seleccionados. No te lo pierdas. Entrá en somiercenter.com y enterate de todo. Somier Center. Un lugar. Para lograr las mejores marcas. Entonces. Tres, cinco, Osif. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Tira! A ver, a ver. A ver. Tres, cinco, Osif. Está bien, ¿eh? ¡Oh! Estaba bien lo que pensó. Pero estaba bien. No te la puedo creer. Bueno, mirá al lado de Sif. Al lado de Sif. No, mirá la imagen, mirá la imagen. Mirá, mirá. Fíjate la imagen. Fíjate, escuchame una cosa. Sí. La hija de la One, Sofía Gala. ¿Cómo? Sofía Gala. La hija de la One, Sofía Gala. A ver. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Tiene premio! ¡Tiene su GetNet! ¡Valeria! ¡Valeria, Valeria, Valeria! Instrumentadora quirúrgica, Valeria. Valeria en la pared de Head. Me vas a tener que decir si mayor o menor que 23. Y vamos con mayor. A ver, da vuelta. A ver. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Epa! ¿Mayor o menor? Vamos con mayor. A ver, das vuelta. A ver, a ver. ¡Sí! 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 ¡Qué copa con todo ella! Tenés que elegir premio, ¿eh? Y ya te queda la mitad por el medio millón. Microondas, hidrolavadora, 20.000 pesos. Bicicleta, equipo de música. ¿Qué elegís? Antes elegiste 20.000 pesos. Ah, bueno, ahora también tenés 20.000 pesos. ¿Lo mismo? 40.000 pesos entonces y tenés las zapatillas Head para la familia. Me encanta. Todos con la Head. Es que no pueden estar mejores. Todos tenemos que tener la Head porque estar en la Argentina con una nueva y exclusiva colección de calzado urbano para hombres y mujeres. Locutor, esto es moda y tecnología en toda la colección. Sí, se puede conseguir en headshoesargentina.com y en las mejores casas de deportes del país. Head, estilo a cada paso. Mirá. Viví tu pasión con Solo Deportes y Head. Tenés 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío gratis a todo el país. Duo Argos, 4.699. Luxor Boston, 4.499. SoloDeportes.com.ar ¿Mayor o menor que 42? Vamos con menor. 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 Ya tiene 40.000 pesos. Menor, dijiste. Sí. A ver, da vuelta. ¿Qué bien para el medio millón? Que sea, por favor, para el medio millón. Por favor, escuchá las palabras de CAE. Escuchá las palabras de CAE. Te vas a ganar el medio millón porque tenés una energía de movida. Ya cuando llegaste, llegaste con una sonrisa. Una energía que nos movilizó a todos. Y te deseo lo mejor y voy a salir a festejar con vos. Tremendo. A ver, sacate esa peluca también. Sacate esa. No, no, no es peluca. Ah, ¿ya está? Sí. Ah, bueno. Pensé que por ahí se hacía como el juego de las mamoccas. No, no. No, no, me mira mal. También pensé que era un efecto. No, no. Entonces. Gracias, Hernán. ¿Mayor o menor? Ay, gracias. Mayor. Mayor, mayor. Mayor, a ver, das vuelta. A ver, a ver. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Bien! Y ahora, 36 ahí ahora. 36. Por favor, ¿qué dirías, Muscari? ¿Mayor o menor ahora? ¿Qué dirías? Yo creo que diría menor. Diría menor, Muscari. ¿Vos qué dirías, Roberto Peña? Creo que lo mismo que José María, menor. ¿Y Soldán? ¿Qué diría? Querido, que sea lo que Dios quiere. Bueno, sabía. Marcela Baños. Sí, no, yo voy a decir mayor. Mayor, diría. Bueno. ¿Vos, Drago, qué dirías? Menor, yo sé que lo que viene es menor. ¿Estás cansado, Drago? Sí, estás cansado. ¿Sabes que estás cansado? Pues tuvo el zoom. A dormir. Entonces, ¿qué diría Flor Marcasoli? Yo diría mayor. ¿Mayor? Sí. Igual decidís vos, te digo, todo mezclado. Sí, sí, sí. Una ensalada de Waldorf. ¿Qué dirías? Mayor, va, ¿qué decís vos? Mayor o menor. Menor. Menor, dice. Oh, y cierra los ojos. A ver, da vuelta. A ver, a ver. Vamos. Vamos, sí. Bien metido, bien metido, bien metido. Y ahora, mayor o menor. Ay, ay, ay. Es para pensar, ¿eh? Sí, claro. Es para pensar. Auspicia Paracetamol Bayer. Hoy en día podemos dudar de un montón de cosas. Si cerramos con llaves, si estacionamos bien el auto, si el pedido online está en camino. Bueno, pero no podemos dudar de Paracetamol Bayer. El Paracetamol que te da la tranquilidad de saber que es de Bayer y es bueno. Al momento de elegir un Paracetamol, elegí uno en el que podés confiar. Conseguí Paracetamol Bayer en farmacias de todo el país. Si es Paracetamol Bayer, es bueno. Entonces. ¿Mayor o menor? Mayor. 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 A ver, da vuelta. A ver, a ver. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Vamos! Y ahora, mayor o menor. Ay, ay, ay. ¡Ay! Auspicia este momento. Dreadnext, que es el primer lavarropas con conexión Wi-Fi de Argentina. Lo manejas desde tu celu o tablet. Te permite iniciar o detener el proceso para cargas adicionales y mucho más. Dreadnext, lava la ropa estés donde estés. Mirá. A ver. Conoce más en Dreadnext.com Entonces. 50. ¿Y? ¿Y? Vamos con menor. El 50 es tremendo. Pues el 50 es... Está inéutico. Claro, estás en la línea de flotaciones. ¿Vos qué dirías? ¿Mayor o menor, Muscari? Yo creo que diría menor. Menor. ¿Vos dijiste menor? ¿No? Sí. ¿Vos qué dirías? Yo creo que mayor, mayor tal vez. Mayor, dirías. Sí, sí. ¿Marcela? Mayor esta vez. Mayor. ¿Vos Drago? Yo lo voy a bancar a Valeria y voy a decir menor también. ¿Qué tenés ahí en la mano? Ah, pensé que era un... Ah, disculpa. Sí, claro, lo que tenía, sí. No, lo vi, pensé que era un caniche. Puede ser. ¿Flor? Ah, está difícil. Creo que menor. Menor. Menor, sí. Bueno. Menor, dice ella. Escuchame, si lo das vuelta y es mayor, bueno, perdiste y no nos vemos. O sea, te vas con los 40.000. Ahora, si es menor, volvés. ¿Ok? Ok. Por el medio millón. Bueno, vuelvo entonces porque va a ser menor. Ah, entonces nos... O sea, vos decís que nos vamos a volver a ver. Sí, nos vamos a volver a ver, sí. O sea, perfecto. El lunes dice que nos volvemos a ver. Bueno, no importa. Igual, salga lo que salga, sos una copada total. Gracias, Guido. Gracias por esta oportunidad que nos dan a todo el personal de salud. No, 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 no. Qué gracias a ustedes, justo. A ver, a ver. Dice menor, da vuelta. Sí. Sí. Vamos, vamos. Menor, señoras, señores. Qué bien. Qué bien. Vamos todavía. Qué bien. Te elegís premio, te elegís premio. ¿Qué te elegís? Ya tenés los 40.000, ahí tenés 20.000, heladera, cocina, lavarropas, cafetera. 20.000 también. 20.000, 60.000 pesos. Muy bien. Copadísima. Valeria, nos vemos, nos vemos para participar en 13TV.com. Nos vemos el lunes. Chau, 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 chau. 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 Gracias por ver el video.